Sobre todo, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley Sobre todo, lo creado por tu mano, pues todo lo creaste mi Señor Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció Sobre toda, riqueza y esplendor Nada se compara a ti, mi Dios Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Como una flor que alguien pisoteó Y sobre todo, pensaste en mí Por amor Sobre todo, poder y rey Sobre todo, lo creado por tu mano, pues todo lo creaste mi Señor Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció Sobre toda, riqueza y esplendor Nada se compara a ti, mi Dios Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Como una flor que alguien pisoteó Como una flor que alguien pisoteó Y sobre todo, me pisoteó Y sobre todo, pensaste en mí Por amor Por amor Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Viviste para en soledad morir Como una flor que alguien pisoteó Y sobre todo, pensaste en mí Por amor ¡Gracias! Mesta humanidad Mesta humanidad Lo eis Gracias.